Buenas, adiós, buenas, buenas, alo, buenas, alo, se cae, buenas, buenas, internacional, buenas. Buenas, chico, lo que. Bien, ¿de dónde me hablas? Anthony, de Hawái otra vez. De Hawái, Dios mío, Hawái, dime Hawái. Mira, muchachos, tú sabes que yo uso la, 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 como te digo, la cicatriz de la cabeza, yo la uso como referencia geográfica. ¿Como referencia geográfica? Sí, porque mira, esta me la dieron en Villafrancilla, esta otra me la dieron en Cágricola, esta fue en Villacón, ya tú sabes, así, para yo recordarme, tú ves como es. Dios mío, o sea, para usted lo han partido mucho, hermano. Dios mío, increíble, Dios mío, increíble. En la peluquería se ve mucho. ¿En la peluquería? Sí, cuando le dan el corte bajito. Sí. Toda esa marca, de una vez. Mira, aquí tengo en Facebook a Juan Jiménez, dice, yo vivo en Estados Unidos y teniendo yo como nueve años, me dieron una pedra en la 104. ¿En la 104? Sí, cerquita de la 100. Ah, oh. Y ahí yo no he hecho nada de cabello, después de esa puerta a su vida. Dios mío, ahí la 104. Otra internacional, estaba en Hawái, estaba en New Jersey, en New York, y ahora, ¿dónde estoy? ¿Aló? Dímelo, Jorge. Ey, Jorge, ¿cómo estás? Te habla Francesco, de Providence. Ey, Providence, dime Providence. Eh, no, te acabo de sintonizar ahora mismo, que he salido de la oficina, del trabajo, y activo con ustedes. ¿Sabes, Jorge? Me di cuenta de algo, ya sé por qué tengo tanto, bueno, a nivel general. En general, en Santo Domingo, tantos, tantas personas cumplen año en el mes de abril. ¿Por qué? Eh, bueno, si tú calculas a partir de, 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 de este fin de semana de los padres, eh, en abril es que caen nueve meses. Sí. Así que, definitivamente, ya entiendo, entendí este fin de semana. Un saludo a todos y un beso a la gente. Muy bien, bueno. Pero yo, yo no entendí, yo, yo no entendí, yo no, yo no entendí. Él dice que ahora que él entiende que en abril es que cumple, porque, como que, que en julio... Él dice Jr. Él está fuera. Él está fuera. En Provident, de Provident. En Provident, en Rolayland. En Provident. Rolayland, al lado del mar, está eso. Mmm. Sí. Miquelita. Sí. Sí. Al lado del mar, Rolayland. Miquelita, Miquelita. Miquelita. Pero ahí, ahí debe llegar un pecado bueno. Ahí debe llegar pe... Una centolla, una... Yo estoy loco por ver a Farru, centolla, pero una cosa que él, no sé, así, llama vacío. Y pecado de ríos hay también. De todo, hay haciendo peces Hay truchas Ahí llega todo, todo Sardinas, salmones Salmones Salmón rosado No, ahí aparecen lata Sin lata Seca, sin sec Y llaman así Con mucho fósforo De Roll Island Los oyentes internacionales Algunos deben Son como las cuatro allá Ya se fue la comida La misma hora En la iglesia católica Dan unos quesos Y enlatados En la iglesia católica Sí, un jamón Un jamón en lata que dan En la iglesia católica Pero ellos te ven de lejos así Y ya te tienen una funda De lejos así, él coge A la iglesia más cercana Y recibe ayuda Dios, Dios No llamen así José comió el pastel Que le hizo su mamá Y el mío también Al José comió Sin pastel Que le hizo su mamá Y el mío también Si no lo conoces Te presento Raulito cuénteme su experiencia Con Aymenu Viola Raulito me llamó anoche Activo ¿Cómo que se llama? No, Jorge Que pusimos el canal de Bebo ¿De qué Bebo? Bebo Es el canal de YouTube De Bebo De Aymenu Viola Usted pone un video en Bebo Le da play Y pone todas las canciones De cualquier artista Que tenga su canal en Bebo Que es una plataforma Que se utiliza para videos Bien chévere Musical y demás Usted solamente le da play Y le va a seguir colocando Todas las canciones Que tienen ellos De esa artista O de esa artista Don Jochi Nos bajamos ahí A nivel de vinos y tacos ¿Qué? Y hay menú Viola Ah, pues lo pasaron bien Pero bien Pero es sorroso Fiesta 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 A Don Nelson le gustó mucho Y a Don Nelson le gustó Ay, Don Nelson te sabe Bueno, pues dile a Don Nelson Que ella muy pronto Estará aquí en la República Dominicana Ay, sí, pero bien Que le vamos a extender Una invitación para Anfitrión A ver Oye, anfitrión No, anfitrión Tú, nunca contraparte No, no Anfitrión Anfitrión, anfitrión El sus que habla ¿Cómo se dice? El sus que habla El sus que escribe El sus que escribe Como dice la gente Oye, me gusta Es eso en tuyo Dios mío Bueno, ay menú Viola Muy pronto Vayan haciendo Vayan programándose Que muy pronto Viene ay menú Viola Para acá Raulito comiendo tacos Sí, cabrónito Come tacos Era integral Atención No, no era integral Juan Jiménez Atención yo Para que cuando vaya a hablar Que no enseña el alcancía Que te va a dar una pedra Por ahí Por la cámara Es una chata Desribo Que te va a mandar Te tienen fichado Por esa cámara Es un peligro Dios mío Es que tenga ché Esa cámara Es un peligro Yo me da un miedo Yo no me voy a dar un miedo ¿Ve? Paco se copió El pastel Que le hizo su mamá Ay, chicos Y el mío también Repite y pon Paco se copió El pastel Que le hizo su mamá Y el mío también La verdad que Paco Abusa cantidad Deja sin comer A toda la vecindad Pero la gente Ya se ha acostumbrado Y no pasa nada Así vive Paco En cotidiana andanza Se lleva la fe Y también la esperanza Se lo lleva todo Todo Paco se copió El pastel Que le hizo su mamá Se lo comió Y el mío también Ajá Paco se copió El pastel Que le hizo su mamá Y el mío también La verdad que Paco Es mala cantidad Deja sin comer A toda la humanidad Pero la gente Ya se ha acostumbrado Y no pasa nada Así vive Paco En cotidiana andanza Se lleva la fe Y también la esperanza Se lo lleva todo Y no pasa nada Y no pasa nada Porque entonces Hay un swing Porque el swing es eso No es decir que Y no pasa nada No, no Y no pasa nada Wow La canción de Yo que te amé Con Montaner Él no dice yo Él dice cho Sí, sí Porque el swing Chau 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 Con ilusión Sí, porque eso es swing Sí, sí Y no pasa nada No pasa nada No, bueno Ellos no pasan nada Y no pasa nada Y me quedan Acabar por el Chichi Internacional Buenas Mi hermano Jochi Santos Bien Ay, Fabricio Fabricio No, ningún Fabricio Luis Pichardo Ay, Luis Pichardo Perdóname Pero mira Tu viste un tono A los A los Fabricio Dime Luis Pichardo Lo que pasa es que Los dos somos buen mozo Eso es lo que pasa Sí, no, yo sé Dime Luis Pichardo Jochi Santos Déjame decir El hermano Faru Ayer A mí me dieron una pedra Pero una pedra ¿Ayer? Ayer no, el sábado Sábado en la noche Jochi La pedra me la dio Gómez Díaz ¿Cómo? ¿Qué pasó? Oh, pero Jochi Santos La mejor transmisión Que yo había visto En mi vida Bueno En vivo Vía YouTube Fue en ese En esa programación De Telemico Jochi Qué maldito sonido ¿Te gustó? ¿Te gustó? Jochi Demasiado Pero mira Una cosa Edilenia Tattoo Se la votó Y la votó La productora Una vez más Dios mío No sean mezquinos Aplausos La productora Edilenia Tattoo Nuestro canal Siempre hace eso Dios mío Y quiere La magia de la Tattoo Que nunca falta El Un clavito en el zapato Debieron anunciar O debieron por lo menos Poner la letra De que Cuando Marcante Terminara la segunda canción Debieron de poner la letra Eso es correcto Eso es correcto Hasta que llegaba la transmisión Pero todo el mundo Se quedó esperando más Eso es correcto Pero en sentido general ¿Te gustó lo que viste? Jochi Mira Yo Yo estaba Pero sumamente orgulloso De ser dominicano De ser de la misma tierra Que Edilenia Tattoo Wow Esta muchacha Merece un premio Señor Un aplauso Dios mío Bueno pues muchas gracias Hicimos a disposición De todo el bono dominicano A tecnología de punta Que manejamos En nuestro grupo Dios mío No 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 Es la avanzada Yo te digo a ti La calidad se impone Por la acción Los domingos Propósito de destacar El trabajo de las mujeres Tal como acaba de decir El amigo Luis Destacando el trabajo De nuestra queridísima Productora Edilena Tattoo Tenemos también Que sentirnos orgullosos Que el presidente Obama Honró en el día de hoy A la escritora dominicana Julia Álvarez Exactamente Para Julia Álvarez Este gran reconocimiento Del presidente Barack Obama Eso nos Nos La medalla nacional De las artes Medalla nacional De las artes Que bien Que bien Que bien Que bonito Que bonito No es el mismo golpe